... Bueno, pues estamos reclamando primeramente los salarios... ...que se actualicen, ¿no?, a día de hoy... ...seguimos cobrando como hace 10 años... ...hay 150 familias que están cobrando entre 700 y 950 euros... ...y son sueldos muy precarios... ...también reclamamos lo que es la prevención de riesgos... ...la gente descarga bicicletas a pulso que pesan 23 kilos... ...corren el riesgo de cuando descargan les pasan los coches rozando... ...o sea, pedimos que las estaciones que tengan sus zonas de parada... ...para los trabajadores y poco más, no pedimos mucho más... ...sí, la empresa que estamos ahora nos subcontrató... ...Clear Channel, ganó el concurso y subcontrató a Movement... ...que fue una empresa que, bueno, igual... ...nunca nos ha subido los sueldos... ...siempre igual, todo precario... ...el 1 de abril de este año nos subcontrataron a toda la plantilla... ...con las mismas condiciones y todo... ...la única diferencia que ahora sale un pliego de condiciones... ...del ayuntamiento, donde la masa salarial indicada... ...sigue siendo la misma que hace 10 años... ...por lo tanto, los sueldos de los trabajadores van a seguir sin mejorar... ...entonces nos están condenando a 10 años más con sueldos precarios... ...se pidió una reunión a Mercedes Vidal, hará más o menos un mes... ...y no recibimos respuestas, a nivel telefónico también... ...se le pidió, se negaron, nunca nos han dado respuesta... ...así que no nos reciben... ...porque recalco a los trabajadores, a mí y a todos... ...somos los más perjudicados en perder dinero manifestándonos... ...y más con los sueldos que tenemos.